Tocamos la última ya que estamos cansadas, muy borracha. ¿Quieres? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres? Esta canción va dedicada al clero y de más águilas nocturnas. ¡Que ya empieza, tío! ¡Fállate! Silencio, silencio que empieza el bajo, joder. ¡Corrupción! ¡Puta institución! ¡Se echan que cago en tierra, hijos de puta a los talleres! ¡Que les falle un camello! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! La justicia, la justicia de Dios, la justicia de Dios, se llevan a la monja, atada por el cuello, los condenados, se eligen a la pera, los juzgados, la justicia de la pera, y que se llan, que se llan, que se llan, que se llan, a su coppita altura, con el licor, con el cojo de chidrina, con el chero en mano, a su coppita altura, y que se llan, 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 que se ¡Aquí yo no hay superman! ¡Estoy en el cementerio! ¡Potar disfacción! ¡Potar disfacción! ¡Potar disfacción! ¡Las disfacción! ¡Potar disfacción!